Buenas tardes, soy Cano Cocina. Hoy tenemos una receta sana, sencilla, natural. Ensalada de brotes tiernos de espinacas con cebollita caramelizada, de primero, y luego unas sardinitas desespinadas a la plancha, acompañadas de unos pimientos del padrón. Unos pican y otros no. Espero que os gusten. Suscribiros a mi canal y darle a me gusta. Se despide Cano Cocina.